Lujas frescas, naranjita, sobre su vado, pasito a paso, va la morena correcta y linda con su pregón. Lujas frescas, naranjas y oro, naranjita, y el eco dulce de aquellas voces parece el ritmo reto y sonoro de una canción. En tantos guardan los misterios, los negros ojos, hay en sus labios pescados de zonas del agua y su oscura de vez, se tiene el sol rojo, se viene de risa, charuja y uva, puñata y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!